En este video hablaremos sobre las 4 señales que debes tener en cuenta para saber que estás en contacto con tu ángel custodio. Aunque es difícil para nosotros creerlo, los ángeles o guías que nos custodian están siempre con nosotros, y a veces les gusta contactarnos para darnos algún tipo de mensaje o simplemente para que sepamos que están allí. Siempre escuchan nuestras oraciones, e incluso si no lo hacen conscientemente o no oras porque tienes una creencia agnóstica, también están contigo y te guían y protegen. Pero hoy voy a decirte varias maneras de interceptar la presencia de los ángeles. Esto no es nuevo, ya que estas creencias han pasado de generación en generación como una leyenda urbana. Al parecer, los ángeles podrían ponerse en contacto con nosotros de las siguientes maneras, presta atención a las siguientes señales. Número 1, Formas en las nubes. A través de las formas que dibujan las nubes, los ángeles pueden enviarte mensajes diferentes, a veces incluso puedes ver algunas de ellas simulando alas. Número 2, Plumas. Por extraño que pueda parecer la idea, a veces se puede encontrar una pluma en algún lugar inusual, la razón por la cual la pluma está allí de acuerdo con la sabiduría ancestral, es porque sería la razón de una visita angelical, queriendo hacer un acto de presencia para que no te desesperes en los momentos malos. Número 3, Números Maestros Repetidos. Guías o ángeles, de acuerdo con la sabiduría ancestral, a menudo usan secuencias numéricas como, 11, 11, 33, etc. Todo es porque tendrían en mente comunicarse contigo para decirte que eres en el camino correcto, y que su nivel de conciencia está aumentando. Número 4, Canciones. Si escuchas una canción repetidamente en la radio con un mensaje inusual, pero eso significa algo para ti, significa que los ángeles quieren decirte algo sobre ese tema en cuestión que estás escuchando. Como podemos ver, hay muchos signos que se refieren a cómo los ángeles se comunican con nosotros, así que nunca pienses que estás solo porque siempre te acompañan. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete, nos vemos hasta otro video.